¡Ay, cuy! ¡Ay, mis amores! Por aquí, con Cupito, que ya lo llevo para su casita. El cuyo y yo nos pusimos tristes. Pero bueno, vamos a ver lo que Dios nos prepara con eso. Y él también está como... como que no quiere irme, ala para atrás. Pero bueno, ya es hora, ya vienen sus dueños. ¿Qué vamos a hacer? La vida es así. Está lloviznando. Está lloviendo, mis cúbios. ¡Voy, chá! Ya se va a su casita. Pero aquí se ve si está todo nublado. Está lloviznando finitico. Finitico, finitico, está lloviznando, pero bueno. Él quiere también caminar. A esta hora yo siempre lo saco. Chicas. Y ya lo llevo para su casita. Y así no estás solo. Ya en una hora ellos están en su casa. Bellezas, ya las regreso. Estoy hecha pedazos. No van a pensar que no. Hecha leña estoy. Hecha leña. Dejé a Cupito ahí y el corazón se me... no sé, se me partió. Porque se me quedó así, con unos ojitos así. Y me hacía... Me dolió en el alma aquello. La verdad, no sé. La verdad que vaya, me destruyó ese perrito. Pero bueno, vamos a ver. Con Dios mediante lo tendremos por aquí pronto, pronto. Pero bueno, tenía que estar con su familia. Porque así es. Chicas. Gracias a todos. Gracias a todos, a todos, a todos los comentarios por todas mis redes sociales. Gracias. Llamadas. Mensajes. Gracias por sus oraciones. La verdad, no sé ni cómo expresar lo que estoy sintiendo ahora por ustedes. Gracias, 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 gracias. El Cubi sigue acostadito, se levanta, se para, pero arrastrando el pie. Tiene que esperar ahora el resultado de los análisis y por lo que estuve oyendo, la su hermana está aquí, ¿sí? Y su cuñado. Por lo que estuve oyendo, van a tratar de hacerle como... Extraerle un poquito líquido de la rodilla. No sé, hasta ahí es lo único que les puedo decir. Hasta que no tengamos los resultados, no podremos saber más nada sobre el asunto. Que cualquier cosita que sea, mis amores, yo por aquí se los voy a estar comentando. Claro, si él me lo permite. ¿Entienden? Porque ustedes, no sé, o bueno, yo siempre les he dicho que ellos tienen su forma diferente a nosotros. Igual que nosotros, hay cosas a veces que no las decimos con respecto a la salud de alguien hasta que no esté todo claro. Pero en cuanto todo esté en orden, claro que sí, yo les diré por aquí qué es lo que vamos a estar haciendo con... O lo que van a estar haciendo el CUBI y los médicos y los demás. Pero sí, ellos quieren que él se haga de todo tipo de análisis. Y su mamita también. Que pronto queremos ir a visitarla. Ya después cuando él esté mejorcito. Porque él cogea y tiene la rodilla inflamada. Yo estuve aquí, me puse y limpié, hice cantidad de cosas. Después que vine de llevar a Pupito, me puse y va a ir en baño. Porque como normal, cuando es día de normal, es fin de semana, yo lo limpié. Pero estoy con esto que limpia, que limpia. Y cuando vine también visitar, tenía que darle una buena limpieza. Señores, hice cambios aquí, les muestro. Dice cambios aquí en este lugarcito. Aquí tengo estas brochas que las estuve lavando también. Y a ver, me digo despacito, chicas. Puse esto aquí, ven, que es una... Una clavacita. Y ya se mantiene, se sigue igual el baño. Todo en azul, que pronto quiero traerles. Pero pronto, pronto, con otro canal. Cuando salga este video hoy, que va a salir un poquito tarde. Claro, porque estoy... es mucho. Es mucho, es mucho lo que voy a estar haciendo. Tengo que cocinar y todo lo demás, pero lo van a estar viendo. Este... Chicas. Ay. Ay. Me falta el aire. Este... Les voy a estar subiendo el video de... Para decorar el baño y todas las cosas ya de decoración. De lo que es Navidad. Ahora mismo, cuando este video saque, es lo que les iba a decir. Va a estar saliendo con mi otro canal. O ya salió, mejor dicho. Porque por aquí el canal subo los videos a las 8, a las 20 horas. De la noche. 20 horas, 8 de la noche. Este... Para... Para que lo tengan. De las cosas que compramos en el... En Ikea. Sí. Ya... Para que ustedes lo sepan, si les interesa, pasen por allá. Porque en aquel canal les voy a poner cosas que no les puse cuando fuimos Escubi y yo a Ikea. Porque me dediqué a hacer nada más lo que es la... A lo que es la decoración y todo lo demás de Navidad. Así que pásate por allá. Alegrías Escubita. Es mi otro canal. Tu otro canal, mi Escubi. Y bueno, así que vamos a la cocina que hoy tengo bastante tarea. Y aquí mi Escubi, como pueden ver, estoy limpiando todo esto. Voy a limpiar toda esta parte de aquí. Les muestro. Voy a sacar todo, 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 todo lo que yo no utilice. Miren para eso. Eso ahí es lo que se moja. Y todo lo que tengo doble. Por ejemplo, esto que lo tenía doble. El poquitico que me quedaba de otra gotera. Lo eché aquí. Porque tengo unos cuantos. Y entonces lo voy a estar poniendo poquito a poquito. Esto lo voy a guardar para llevarme a mi cubita bella. Claro que sí, porque tengo como tres. Miren esto. Como llevo esto aquí. Miren la basura. Y les muestro. Ando. Esa una loca por toda esta cocina. Eso también lo voy a botar. Porque eso ya nosotros no tenemos ninguna planta, ¿ven? Ninguna de estas flores. Y esto está aquí por gusto. Entonces ya lo voy a... Lo voy a botar porque... Yo tengo de las que son como unas... Mi crena no les muestro, pero... Yo tengo de estas, ¿ves? Que son las que tengo ahora. Que son también para... Para las plantas. Para lo oro. Como aquí no tengo flores ninguna. Ya no las necesito. Entonces ya estas. Me quedo con estas. Que estos son para las orquídeas, ¿ven? Como pueden ver. Entonces en eso es lo que voy a estar aquí. Chicas hermosas. A limpiar toda esta parte de la cocina. A la otra parte del forón. Ya la tengo limpiecita. Recoger todo esto. Esto lo quiero meter acá adentro. La que tenía era la de la... La de la basura. La de los papeles. Porque eso es para poner los papeles. Pero bueno, ya la pongo ahí afuera. Y tengo que irte en el balcón. Porque ahora el balcón. Ya casi no se va a usar, mi chica. Ya está este tiempo de invierno. Ya no lo utilizamos. Ya estoy poniendo todas por ahí. Y tengo que buscar lo que es el... Para tapar los muebles. Porque siempre en este tiempo los tapo. Para que no se me echen a perder. Ustedes saben cómo es. Bueno. Bueno, en eso voy a ponerme. Mis amores, por aquí. Así que anímate conmigo. Hacer cualquier cosita dentro de la casa. Y apurarme antes de que llegue la visita. Y de aquí entonces como tenía un poquitico. Lo que hice fue que lo pasé para este. Y así, mi chica. Así. Es lo que voy a hacer. Voy a ir sacando y sacando y sacando. Ya puse cosas también aquí en la máquina. Que la tengo llena. Hoy estoy de alleno en la cocina. A limpiar todo esto. A quitar todo esto. A quitar rinconera. Porque no es fácil. Esa rinconera. Déjame dicho si en tu casa también tienes una rinconera. Porque hoy a mí esto me pone mal. Mala, mala. Mira que yo arreglo esa parte de ahí. Pero esa cubita ahí siempre me lo pone. ¿Para qué? Entonces eso también lo voy a poner para el balcón, chicas. Todo esto lo voy a ir organizando. Y así el agua no hay que estar poniendo en el refri. Porque hay que ahorrar. Hay que economizar. Y eso es una de las cosas que hago en el invierno. Yo le saco provecho a todo. Ustedes saben cómo es. Bueno, chicas. Ya por así llevo eso ahí. Ahí no se puede poner mucho porque eso, como ya les dije, bota mucha agua. Mira esto aquí cómo está. El agua viene de arriba. ¿Ven? Y esto no lo podemos arreglar nosotros. Entonces tengo esta máquina aquí. Que es la que nosotros picamos a veces el jamón y todas esas cosas. Y aquí es donde voy a ubicar lo que es la basura. Pero bueno, así lo voy llevando. Ahora vamos a probar si esto aquí sirve o no. Vamos a ver, chicas. Yo creo que no. Que no me va a servir. Porque no. A la hora de ver. No sirve. No sirve porque para la hora de botar la basura. No. No se puede aquí. Así que. Así que. Fallido. Fallido lo que tenía pensado. No se puede. Tengo que dejarlo aquí. En este lugarcito. Donde estaba él. Pero eso sí lo voy a quitar de ahí. Porque eso me tiene molestado. Me tiene molestado. Me agobia. Y todos estos pomos que ustedes ven aquí. Esos que cuando yo hago mermelada. Aquí los guardo. Estos son de mi señorita. Cuando ella me daba mermelada. Y eso. Cuando ella hacía. Yo la pobre no podía hacer más nada de eso. Y por eso los guardo. Miren qué bonito. Y así se los tengo yo de hace años, chicas. De hace años. Y en ahí hago mermelada. Y muchos que yo hago para Cuba. ¿Ven? Ah, le estaba mostrando esto. Esto es buenísimo. Esto es para limpiar. Todo lo que es. Esto aquí. ¿Ven? Es buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Para si les interesa. Así se llama. De esta marca. Que es buenísima. Y esto que es para limpiar lo que es la lavaplatos. También de la marca térmica. ¿Ven? Que son buenísimos. Todos esos productos son buenísimos. Y yo se los recomiendo, chicas. Y para si se preguntan. Miren. Ahí está Cubita Cubi. Hola. Ahí están, mis amores. Bueno, voy a seguir aquí en estas chicas. Ustedes saben. Es temprano. Son las 10 y 25 de la mañana. Voy a ponerme a hacer todo esto aquí. Yo ando en pijama, como pudieron ver. Porque no hay como mejor que trabajar cómoda. Y me gusta en este tiempo. Ustedes saben cómo es. Bueno. Me voy a poner en esto aquí rápido para terminarlo, mis amores. Porque ustedes saben. Como esperamos, visita. Esto tiene que ser rápido. Y mis hermosas, les voy a estar mostrando cómo me quedó la cocinita. Miren qué bonito. De calabazas de distintos colores. Este es el área del café de Cubita. Que dice café. Y más. Siempre hay que tomar un café. Puse una calabacita aquí. Que esta también tiene café o chocolate. No recuerdo bien. Una velita. Miren qué limpiecito me quedó. Con ese producto que les enseñé. Ahí esto que saben que es de Timu. Para lavando las manos. Esa tabletita que es de una calabaza. Aquí arriba también. Por tener todo esto. Por aquí mi área de café. Aquí en este ladito. Un manguito por ahí, chicas. Qué rico. Así lo estuve dejando. Aquí abajito ordené así. Y es esto de la basura. Ven. Así todo. Todo, mis chicas. Todo, 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 todo. Si me viro de este lado. Van a estar viendo. Entonces por aquí. Arriba del refri. Tengo eso. Ven. Miren qué bonito. Mi enamorada. Mi nuevo amor. Como dice el cuy. Ahí bien. Ven. Y en este lado. Ven. Aquí puse esto. Ya. Esto es lo que tengo. Ah, esto que ven por aquí. Chicas. Esto de las manos. Que siempre tengo que tenerla aquí. Esto siempre va a estar ahí. Porque ahí con eso me termino de trabajar. Y me pongo mis cremitas. Mis amores. Y aquí adentro. Aunque ustedes no crean. Sí nos quedó ordenadito todo. Acomodadito. Como nosotros queríamos. Y botamos muchísimas, muchísimas cosas. Muchísimas chicas. Muchísimas. Aquí están las tapitas para los pomos que nosotros utilizamos. Que nos queden abiertos. Y aquí. Aunque ustedes no crean. Estaban ordenados. A nuestras formas. Lo que no queríamos lo botamos. Y por aquí están las otras cositas. Que de esto quiero ver si busco unos pomitos. Así como estos. Para poder ordenar. Y ya chicas. Así me quedó todo. Bueno mis cool. Cocina terminada. Vino la familia. Ya vino mi goñada. Salieron un momento. A dar una vuelta. Por acá. Y. Ustedes saben. No sé. Yo creo que les he dicho. Me parece que no me vengan ahí. Yo les he dicho. Ellos tienen familia aquí también. Preciosas. Y. Ya. Ya terminamos. Ahora me voy a. A terminar de arreglar aquí. Mis amores. Voy a ponerme lo que llevo. Arreglarme este cabello. Rebojerlo. Mis amores. Y nos vamos. Que quiere hacerle. Ellos quieren hacerle. Otro. Otro tipo de análisis. Ellos conocen aquí. Médicos y demás. Y allá vamos. Ahora mismo. A ubicar todo eso. Miren como esto. Que un poco me llevo. Bueno. En eso es lo que voy a estar. Me voy a terminar de arreglar. Chicas. Ponerme un poquito de. Fugolcito. Es lo que me voy a estar haciendo. Solamente. Y. Pestañitas. Para no ir así tan demagrada. Porque tengo unas ojeras. Dios mío. Qué situación. Pero no. Para arriba del lío. Para arriba del lío. Nada de quejadera. Vamos para arriba del lío. Chicas. Y por mi otro canal. Les voy a estar haciendo. Un video. De. Cómo es que yo veo. Estoy llevando mi cabello. Los productos que estoy usando. Y todo. Lo demás. Yo siempre me hago unas trencitas. En toda esta parte de aquí. Así. Para los bepijares. Ustedes saben cómo es. Para que ellos. Ellos crezcan. Y. Y nos vemos luego. Que tengo que. Que agitarme. Antes que ellos lleguen. Que tengo que hacer. Muchísimas cosas. Bueno. Chicas. Ya arregladitas. Me puse. Ya el abrigo. Me voy a poner. Perfumito. Este es el de Dolce Gabbana. De. All in one. Un poquito. Mmm. Faberífico. Que siempre hay color rico. Chicas. Eh. No me puse. Más ningún aretico. Estos sencillitos. Así. Mis espejueritos. Les muestro. El outfit. Este es el outfit. Que llevo. Chicas. Así. Es que me voy. Bambas. Y nada más. Así que vámonos. No estamos. Para estar. Poniéndonos tan. Elegantes. Ni tan bellas. Pero siempre. Con un poquito de. Toquecito. De nosotras. Tenemos que estar. Vámonos. Que el crew. Me está esperando. Vámonos. Mi amor. Qué susto. Vino la policía. Está esto malísimo aquí. Bueno. Nosotros íbamos a salir ahora. Bueno. Recuerden que me estaba arreglando el cabello y todo. Para podernos ir. Nos dijeron que teníamos que esperar aquí. Que todas las personas del edificio tenían que quedarse acá. Pero la situación no es acá. En esta parte de nosotros. Es en la parte de atrás. Y no nos dejemos salir. Ahora hay que esperar. Chicas. Yo tengo un susto. Pero un susto de madre. Y miren. Miren. Ahí está la policía. La policía. Ay, Dios mío. ¿Qué habrá pasado? ¿Tú crees, amor? Drogen. ¿Qué es sonst? ¿Criminales? ¿O han al umgebrado? Mira, mira. ¿Cómo están las personas ahí en la esquina? Dicen. Mi amor. No sé si podrán ver. Dios mío. Sí. Mira, el hombre está ahí. El que habló con nosotros. Acá en la esquina. Mira. Guck mal. Schuze. Veste. Miren, miren. Amor. Da es richtig was los. Da es richtig was los. La policía criminalística. Con cámara y todo. Es menos 10 hombres. Y, Dios mío. Y miren, son muy fuertes. Se ven fuertes. Son fuertes. ¿Qué es eso? 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 Sí, claro. Si buscan. ¿Están buscando las pruebas? Bueno, ya nos avisaron ahora, chicas. Que ya podemos salir. Así que ya nos vamos a ir. Gracias a Dios. Tengo el corazón que se me quiere salir. Porque a mí estas cosas así como que me alteran. Porque vinieron por las casas tocando. Y dijeron que no podía salir nadie del edificio. Pero esto está lleno ahí abajo. Lo que pasa es que no puedo grabar mucho. ¿Me entiendes? No les puedo grabar mucho la situación. Pero se están llevando cajas. Y se están llevando de todo. De todo. Bueno, nos vamos a ir. Nos vamos a ir porque Kubi llamó a su médico y le dijo lo que estaba sucediendo. Que no podían salir. Que tenía que esperar por lo menos una hora más que se los retrasara. Vamos. Amores, qué bonito se ve. Todo eso así. Para allá con los árboles. Qué lindo es el otoño, caballeros. Miren aquí. Qué bonito se ve todo. Qué bonito. Me encanta. Miren qué vista. Súper lindo. Qué bonito. Me encanta, me encanta. Chicos. Ay, ese pasito tuntum de al Kubi. Mirad, me gusta. Ven. Arrastra el pie, chicas. Ahora vamos a tomar el tren. Y nos vamos a la... A la consulta. Nos vemos entonces por allá o cuando regresemos. Mis Kubi, hemos llegado aquí. A comernos a Quito. ¿Sí me vas? Bueno, Kubi, estamos ya en casita. Y de donde fui que le puse solamente un clip pequeñito fue a este lugar que se llama así, Risas. Miren esto. Esto es lo que me voy a estar comiendo yo. Y el Kubi no va a comer nada más que sopita. Mirenlo ahí. Sopita es lo que le pertenece a él. Sopita. Vamos a comernos esto ahorita. Chicas, vamos a esperar ahora el resultado de los primeros análisis y ya después veremos. Así que provechito todo que vaya a comer cualquier cosita ahora. Esto hay que comérselo calentico porque cuando se enfríe esto es nada. Y por aquí a mi Kubi le tengo ya el desayunito a Kubita para que no se me queje. Miren qué rico. Cafecito y todo lo demás. Hola, 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 mis amores, ¿qué tal? ¿Cómo está su día de hoy? Espero tengan un hermoso día lleno de amor y de muchas bendiciones. Por aquí yo contenta, claro que sí. Ay, miren qué bonito, qué bonito eso. Me encanta. Algunas florecitas malditas así, qué bonito. ¿Qué tal, mis amores? ¿Qué tal, qué tal, qué tal, qué tal? Por aquella temperatura, como pueden ver, llena de bendiciones. Buenos días, buenas tardes y buenas noches de cualquier lugarcito que me estés viendo. No, ahora mismo me acabo de dar cuenta que me falta una argolla, me quité la otra. ¿Cómo que usted se imagina? Pues acá yo con una argolla así, ¿no? Una loquita. Bellezas. En casita mi Kubi, en casita de vos míos y todas estas caballeros. Gracias, 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 amiga bella, por estas cositas que me traíste. Gracias, la verdad. Les quiero mostrar esto, chicas. Miren qué clase de aguacatón. Esto sí es un aguacate. ¡Un aguacate cubano! Gracias, mi amor. Cafecito para que, uy, muer, eh, cafecito tostado, miren, qué rico ahí en las ceniguitas. Mis amores, manguitos, dígame en tu lugar, donde tú vives, a ver, oye, a ver, donde tú vives. Deja de dicho, ¿cómo le dicen a tu, en tu, en Cuba, cómo le dicen, o en tu país? ¿Cómo le dicen a tus manguitos? Qué rico, manguitos, mis amores, manguitos. Con esto vino de Cuba. ¡Uy, está bella! Y miren esto. ¡Tarán! Se empieza a cristal. Se empieza a cristal, mis amores. Sí, gracias, gracias, Dani. Gracias, mi amor, por eso. Y por aquí también, mis amores, para el Kubi. Estuvo dando unos tabaquitos cubanos. Vamos a mostrárselos aquí a ustedes. Deja que vea esto, lo vamos a ver, porque al Kubi le gusta fumarse sus tabaquitos, chicas. No vamos a pensar. Gracias, preciosa. Gracias. Son dos. Como pueden ver. Gracias, mi amor. Gracias, la verdad. Gracias, gracias. Gracias a cada uno de sus amistades. Ella le trajo alguna cosita, chicas. Qué bonito. ¿Qué es eso tan bonito? No tenía que haberte molestado, pero bueno. Gracias, mi amor. Gracias de todas maneras. Ah, y también me dio, para ponerlo en lo que es la llave, o en cualquier lugarcito, un llaverito de nuestra patrona de Cuba. Ahí está. Gracias, mi amor. Una vez más, gracias, vecinos. Me voy a quitar todo esto, chicas. Uy. Y si ustedes ven a Kubi. Estaba como agua para chocolate. Como agua para chocolate. El aguacate todavía le falta su poquito. Así que, ya cuando estén los duritos, le hablamos al niño. Y lo picamos a la mitad para que ellos también coman del aguacate. Aguacate, cubano. No tenés nada que ver a los de aquí. Miren esto. Miren esto. Uy. Qué feliz. Gracias. No me canso de decir gracias, gracias, gracias. Déjame volverle a hacerse bien al Kubi. Para que él vea su regalito, que está bien envuertito, como ella lo mandó. Así que ya ustedes saben, mis chicas. Ahora me voy a poner que quiero hacer una soplita de pollo por aquí, chicas. Porque en estos días, como hemos estado para allá, para acá, hemos estado comiendo muchas carnitas. Y la carne es una de las cosas que yo como de vez en cuando y de cuando en vez. No muy seguido porque yo les he dicho siempre a ustedes que yo me cuido mucho. Me cuido mucho, no demasiado lo que es mi diabetes, mi salud. Yo me la cuido. Si como dulce hoy, no como más hasta dentro de unos cuantos días. Aunque ustedes vean que yo se los ponga por aquí, chicas, ese día que se dice de hacer dulce, al otro día que ya estás más rico, como un pedacito. Pero no como más hasta después. Mucho después. ¿Entienden? Porque me están preguntando, me ponen sus comentarios y es así. Yo me cuido mucho porque yo me quiero mucho. Y cuando tú te quieras mucho, te cuidas mucho. Es así y sencillo. Déjame ponerme a recoger esto aquí y nos vemos ahorita, como siempre le dicen sus cubitas. ¿Dónde si no? Aquí, en Alegría Cubita. Qué bueno, me llego. Llego. Ya. ¡Tarán! Vamos a ver qué dice el cubito. ¡Uh! ¡Au! ¡Ay, avocados! Sí, avocates, mi amor. Sí, avocates, mira. ¡Café! ¡Puro! Detrás, te mandó dos puros, mira. Dos. ¿Dos puros? Dos puros, mi amor. ¡Mmm! Sí, y manguitos. Y mira, el cafecito es bueno. Sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Ya tú sabes. Mira eso, qué clase de guacatón. Como un mango. Como un mango, sí. A los cubanos. ¿Ya vieron su reacción? ¡Qué reacción! Porque le encanta, mi amor. Qué rico, mi amor. Sí, sí. Son buenos, son buenos. Ahí está ahí con su puro emocionado. ¡Miren! El fuma, el fuma. Yo no sé si ustedes lo han visto en los videos. ¡Qué rico, eh! Frente, frente tu tabaco. Y yo que abrazando a mi... ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Son buenos, son buenos. Son de... Eh... Bayamos. Y el café también. Y de Bayamos. ¿Orientales? ¿Orientales? Son... ¡Vayaneses! ¡Son buenos! No, 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 no. Yo conozco como... ¡Uy, Dios! ¡Maja el vídeo! 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 ¡Mire, Mireline! Le mandé el vídeo que tenemos acá y le mandé un mensaje. Le dije... Le mandé... ¡Mire, mire, te dice! ¡Ah! 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 ¡Qué rico! ¡Maja el guacatú! ¡Me encanta! Ahora le mando las fotos a... a familia. ¡Ay! ¡Qué bueno! ¡Aún no se pone feliz! Ustedes creen que no, pero todas estas cosas son... de felicidad. Le mando las fotos... con todas las cosas aquí... y así. Mira, todo esto... lo que hago bani... café... miren esta guacatú... y más lejos te suben, eh... sopita de pollo. ¿Te fumas eso ahora o no? Y ahora, miren, la mañana. ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Mmm! 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 ¡Mmm!